Y en Potosí se vive esta expresión de la festividad de Chutillos, para eso tenemos el contacto con Cristian Tejerina, para que nos vaya comentando, porque desde muy tempranito se ha vivido esta expresión, pero queremos ver cómo es el panorama ahora en Potosí. Gracias compañeros, muy buenas noches. Primer día, primera jornada de lo que significa Chutillos, sí, con tres días de este gran evento, el evento de los potosinos, la fiesta grande de Bolivia. Y estamos disfrutando porque sí, la UNESCO ha declarado como patrimonio, sin duda alguna, justamente por lo que está aquí a mi atrás, gobernador, por lo que son estos municipios y la cultura que se tiene en nuestro departamento, y obviamente por estar en el país entero. Sí, muy buenas noches, en verdad, saludamos a toda la población boliviana, gracias a esta magnificencia de bailarines en su tema de tejido, de su danza, de su gastronomía, el tema de sus puertas de sonido que ustedes pueden entonar en estas notas que van a entrar, son lo que nos han declarado como Potosí patrimonio en la festividad de Chutillos en la UNESCO. Y creemos que el día de hoy estamos haciendo la demostración, el primer día de entrada de estos tres días que van a ser de Chutillos acá, el primer día está ya encabezado por lo que son los municipios de Potosí, sus comunidades, son 36 municipios que están participando en el día de hoy, y en verdad vamos a hacer un derroche de alegría y de mucha música, en realidad, cada región del departamento de Potosí. La invitación para que mañana y el sábado la gente también pueda llegar, los bolivianos. Sí, invitamos a toda la población boliviana, los departamentos a nivel internacional, donde se tiene gran presencia de turistas el día de hoy, ya viendo lo que es la autotonía en cada uno de los municipios. Invitamos a quienes nos están viendo a nivel nacional, pueden estar en Potosí de mañana y pasado en esta fiesta grande de los potosinos que es Chutillos. Gracias, gobernador, si me acompañas un minutito, por favor, yo te voy a mostrar lo que significa justamente esto, para los pez, para los pez, por favor, lo que significa justamente estas comunidades, esta es nuestra danza, esto es Chutillos, señores, en esta primera jornada, que los municipios presenten, sí, con lo que es nuestro, que lo que nos identifica, una diversidad de culturas y de ganchas, sin duda alguna, se viva la jornada del día de hoy, rumbo a lo que significa justamente estos chutillos, dos mil de chicas, y la alegría no puede faltar de muchos hermanos de este municipio. Gracias, Cristian, 146 danzas que tenemos para disfrutar jueves, viernes, sábado, creo que tenemos 36 danzas el día de hoy, y vemos esa ritualidad, toda esa conexión de las danzas con nuestra madre Tierra, y para ello, más adelante le tengo una danza que es muy conocida también en toda Bolivia, es muy hermosa de los champas, pero pues estamos viviendo en este momento, esta festividad, a mí me importa, sí, la festividad de Chutillos. Ay, no, no me digan burrores, ¿verdad? Están son bonitos, muchachos.